La selección de Brasil cerró este lunes su preparación en Sochi para el encuentro ante Serbia en el fin de actividades del Grupo E de la Copa Mundial Rusia 2018 y la novedad fue Danilo Luis da Silva en pleno trote. Mateos Bachi, auxiliar del técnico Adenor Leonardo Bachi Tite, compartió que la verde-amarela está casi al 100% para esta confrontación, que definirá los pases a la segunda ronda. Brasil y Suiza son primer lugar con cuatro puntos, seguidos de Serbia con tres y Costa Rica ya eliminado con cero. La práctica fue a puertas cerradas para los medios de comunicación, pero Mateos reveló que hubo trabajo a balón parado a la ofensiva y defensiva, y en especial esto último porque los serbios manejan los remates por alto. En un video difundido por la Confederación Brasileña de Fútbol, se ve también el trabajo con la pelota en espacio reducido y un tite muy atento para tomar las decisiones en la conformación de su once inicial contra los europeos. También se aprecia el trote de Danilo alrededor de la cancha, luego de que el jueves sufrió una lesión muscular, por lo cual fue descartado a menos de 24 horas del encuentro ante Costa Rica, por lo que los servicios médicos del Scratch Duoro informó que no viaja a Moscú para el partido ante Serbia, Notimex.